Bueno, en esta ya tradicional cuenta que... ¿Cuesta de enero? La cuesta de enero, que podríamos decir ya no es de enero, sino también febrero, también marzo. Y esto se provoca por las promociones que realizan las tiendas, los comercios o los negocios de prestadores de servicios donde compre hoy, consuma hoy y pague hasta marzo o pague hasta febrero. Entonces, lo que antes se iniciaba en enero y para febrero ya se estaba saliendo, hoy a veces se está entrando o se va a entrar hasta marzo. Y lamentablemente se ha observado en el número de usuarios que han acudido, como 1.800 en lo que va del año, que realmente es mucho, tratando de llegar a algún convenio de cómo liquidar, porque hubo sobregiro en las tarjetas. ¿Cómo se da el sobregiro? Que gastan más de la línea de crédito que tienen autorizada y que las instituciones están en su derecho, porque así se los da el contrato que firmaron, de hacer exigible el pago inmediato de la cantidad que se sobregiró y que además empezarían a estar pagando intereses moratorios. El crédito se les vuelve más caro, más difícil. Y aquí nuestra sugerencia de que se pague así de... Si no hay otra alternativa, el mínimo. Pero en cuanto tengan algo de recursos, que llegue a algo, que logren algún ahorro, hacer un pago a capital, para que pueda bajar no solamente el monto de intereses que se liquidaría, sino también salir más pronto de la deuda.